Bienvenidos a este módulo 4 dedicado a la democracia deliberativa. En esta primera lección veremos las corrientes teóricas que conforman la democracia deliberativa, así como los elementos característicos que definen este modelo de democracia. La democracia deliberativa es una teoría política surgida en los años 80 del siglo XX, que se ha desarrollado desde tres líneas principales de pensamiento. Podemos señalar una corriente inicial de corte republicano cuyo principal representante será Benjamin Barber. Posteriormente aparecerá una línea liberal con el filósofo americano John Rawls a la cabeza. Un tercer pilar de este modelo de democracia es la teoría del discurso, cuyo máximo exponente es Jürgen Habermas con su política deliberativa. Junto a estas corrientes principales, la democracia deliberativa agrupa otro conjunto heterogéneo de autores. Todos ellos, desde enfoques particulares, comparten los elementos característicos de esta teoría política que analizaremos a continuación. Entre estos otros autores cabe destacar a Carlos Santiago Nino, James Fiskin, James Masbright o Archon Fong. La democracia deliberativa surgió como respuesta a la democracia liberal existente, representada por las teorías elitista y económica de la democracia. En concreto, la democracia deliberativa tratará de combatir dos rasgos característicos de la democracia liberal. El primero es que el proceso político está guiado por el autointerés y no por la búsqueda del bien común. Según el modelo liberal, el proceso electoral se basa en la agregación de votos secretos que expresan intereses egoístas. Así, desde la democracia deliberativa se denomina a la democracia liberal como democracia agregativa o también democracia blanda. El segundo aspecto de crítica es la limitada influencia de la ciudadanía en el proceso político. En las sociedades de masas el valor del voto es insignificante. Esta escasa influencia política será una de las causas de la desafección ciudadana hacia la política y del alto nivel de abstencionismo en las elecciones. Junto a esta crítica al modelo liberal, la democracia deliberativa se define por estos elementos característicos. El primero es la deliberación. Las decisiones políticas deben tomarse tras un proceso de diálogo y acuerdo. Aunque los autores divergen sobre el modo en que debe articularse la deliberación, todos comparten una tesis clave. El recurso al diálogo permite tomar mejores decisiones que la mera agregación de votos secretos. El segundo elemento es el compromiso cívico. Esta teoría exige una participación política comprometida con el bien común y no dirigida a la mera satisfacción de preferencias egoístas. En tercer lugar está la razonabilidad. La persona debe ser razonable, es decir, debe estar dispuesta a tener en cuenta las necesidades de los demás y a cambiar de opinión en el debate ante los mejores argumentos cuando estos son expuestos por otra persona. De esta forma es como el proceso deliberativo puede terminar en el consenso en torno a la mejor decisión. Por último tenemos la rendición de cuentas de los políticos ante la ciudadanía para obtener su consentimiento sobre las decisiones adoptadas. Estos aspectos señalados muestran claras diferencias con la democracia liberal. En esta priman son categorías como el conflicto, la agregación, el autointerés o el voto secreto. En cambio la democracia deliberativa impulsa la cooperación, la razonabilidad, el diálogo y la publicidad. De esta forma el elemento característico de la democracia deliberativa no es la apuesta por una participación directa en la gestión de los asuntos públicos. Esto sólo será defendido por una minoría de autores como Barber o Fung. El núcleo definitorio de la democracia deliberativa es más bien que la participación política de la ciudadanía y de los políticos se lleve a cabo de una forma deliberativa y desde el compromiso con el bien común, no desde intereses particulares. Esta es la transformación radical que esta teoría política exige al modelo de democracia existente. Hasta aquí esta lección introductoria podréis encontrar más información en los materiales complementarios. Muchas gracias.